Muy lamentable, y les vamos a compartir más tarde todos los detalles, es un accidente muy lamentable de uno de nuestros agentes de la seguridad del gobernador, un compañero nuestro que se había incorporado hace apenas un año, un año y medio, ¿qué tendría, capitán? Un año y medio, tenía 38 años de edad, muy joven. Él venía en su motocicleta, venía rumbo a su trabajo, por cierto, con toda la protección personal que se requiere cuando se usa la motocicleta, y lamentablemente una camioneta se le atravesó, lo embistió y murió del impacto. Le haremos, como a nuestros otros compañeros, una ceremonia de reconocimiento, porque es un personal que arriesga todo, que arriesga su vida misma todos los días en la seguridad del gobernador, y para quienes yo siempre he querido dejarles por lo menos un mensaje de solidaridad, de afecto a su familia. Y esto es lo que vamos a hacer. Pues lamentablemente este año ha sido, híjole, por todos los ámbitos que se vean, un año cruel, de enormes tragedias, y para nosotros y para el equipo de seguridad del gobernador, ha sido un año terrible, hemos perdido con él a tres compañeros, y apenas están recuperando otros dos compañeros, ahí van saliendo apenas de sus heridas, cuando fueron atentados. Vamos a hacer esta ceremonia más tarde.